En hoy esta historia que los abuelos forjaron, su corazón hecho abrazo. Hoy, quiero cuidarte tu vida, mientras pasen estos días, entre las sombras de muerte. Yo, hoy solo quiero tus manos, que me alivien los dolores también, tu amor siempre es solidario, que cubren las heridas de ayer. Enfrentaremos los miedos, que nos imponen la ley del poder. En las pimientas, sugeramos el profeta, de San Agunto Romero. Viene, significando la vida, acompañando a su pueblo, en su proyecto de liberación. Yo, hoy solo quiero tus manos, que me alivien los dolores de miel, tu amor siempre es solidario, que cubren las heridas de ayer. Y venceremos los miedos, que nos imponen la ley del poder. En los vidos nos cuidamos, y a Romero recordamos, en la lucha colectiva. Hoy, 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 construiremos la muralla, para defender la vida, en tiros de la opresión. Hoy, 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 hoy. Yo solo quiero tus manos, que me alivien las heridas de ayer. Tu amor siempre es solidario, que cubren las heridas de ayer. y enfrentaremos los riesgos que nos imponen la ley del poder.